La coalición legislativa Vapor México, integrada por PAN, PRI y PRD, presentará formalmente una contrapropuesta de reforma eléctrica una vez que se rechace en la Cámara de Diputados la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido morena en conferencia de prensa Marco Cortés, líder nacional del PAN en conjunto con sus aliados Jesús Zambrano del PRD y Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, adelantó que la propuesta opositora está compuesta por 12 puntos básicos entre los que destaca crear una tarifa de energía eléctrica gratuita para poblaciones rurales, hospitales públicos y guarderías. Destacó que la iniciativa da garantías a la inversión extranjera y nacional para que en lugar de tener litigios durante años, se establezcan más plantas generadoras, se creen más empleos y existan más trabajos. El uso de energías limpias, renovables para avanzar en la transición energética y cumplir con los requerimientos internacionales de las energías limpias para la exportación de nuestros productos. También hemos acordado que se corrijan los errores y excesos del pasado, pero que se dé certeza la inversión para que se generen empleos directos e indirectos en torno al sector eléctrico. La propuesta de la alianza opositora busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que sus trabajadores tengan incentivos de productividad y no se vayan a otras empresas. Lo que queremos, como bien ha dicho Marco, es presentar una contrapropuesta de fondo, una contrapropuesta apegada a la legalidad, pero sobre todo a la competitividad, a la generación de oportunidades para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Claro que estaremos comprometidos, como siempre lo hemos hecho, en que haya verdaderamente un significativo descenso del costo altísimo que tienen las tarifas eléctricas, en los temas más sensibles, en el sector rural, en hospitales, en todos los compromisos que podemos impulsar para generar mejor calidad de vida para los mexicanos y también dejar de tirar recursos en obras que no tienen ningún destino en beneficio de nuestro país. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que con la decisión de rechazar la iniciativa presidencial y presentar una contrapropuesta, la coalición Va por México demuestra que no está fracturada ni debilitada y que sí existe oposición en México. ¡Gracias!